Tenemos dudas, ¿se sale o no se sale en fin de año? ¿Tú, Antoni, sigues yendo a macrofiestas con barra libre y gogos? Yo hace muchos años que no voy a macrofiestas, hace más de 20 años. Lo que no sé es si está de moda ya salir o no, si la gente se hacen los interesantes, los vanguardistas no saliendo, quedando en casas, jugando a juegos de mesa. Bueno, eso es por más la gente madura, los que hacemos eso. Cuidado, ¿eh? Los chavales jóvenes les sigue gustando esto, 20 añeros, sí. No sé. Barra libre, te pones guapete, la primera vez hay chicas. Pero eso se sigue haciendo, se sigue haciendo, el traje y todo eso. No sales ni a la vuelta de la esquina, Antoni. ¿En serio? Pero es que conozco a gente joven que quedan en casas. Sí. A lo mejor porque se han perdido tantos abrigos en los guardarropas de las macrofiestas de Nochevieja, que la gente no se fía ya. Y ahora los móviles se exisan mucho también. Pero igual de oírnos hablar, yo lo que celebro son las prehubas. ¿Prehubas? Que eso sí que está de moda hace tiempo, las prehubas. ¿Al mediodía, el 31 o qué? No, el 30. Ah, ¿pero cómo el 30? El 30. El 30 se sal, pero desde la hora de comer comida, yo personalmente hago karaoke a media tarde. ¿Karaoke de...? Karaoke a media tarde. ¿Sería un precaraoke o cómo? Sí, eso es. Y luego ya hay un ensayo general de las uvas en la Puerta del Sol y tal, que ahí ya vas... ¿Tú vas ahí o no? ¿O no vas? No, yo no. Pero el 23... El karaoke no lo salto. ¿Pero el 23 se hace pre-nochebuena también? No, no. No hay pre-nochebuena. Es pre-hubas el 30. Es pre-hubas. No voy a decir el karaoke para que no vaya la gente y se empiece a pedir canciones y entonces te toca ya dos horas después. La lista me espera, ¿no? Claro. Pero entonces el 30 desde el mediodía. Sí. ¿Y no llegas un poco cansado como Gildus Alexander al final de este cuarto al 31? No. Bueno, da igual. Llego muy fresco. Es que da igual llegar cansado. Cuando cantas te vienes arriba. Mientras se canta no se consume. Es una cosa que hay que decir, ¿no? Siempre una de Elvis y una de Sabina. ¿En el karaoke? Sí. La canción va cambiando, pero siempre Elvis y Sabina. Cuando estás más ronco ya, una de Sabina. Una de Sabina, cuando ya te has quedado sin voz. Ya cantas a la orilla de la chimenea. Aquella de y sin embargo.